Y seguimos con la información en Iquitos, porque cámaras de videovigilancia captaron cómo estos delincuentes ingresaron a una agencia de viajes esta vez, para llevarse todo el dinero de la venta de pasajes. En imágenes podemos ver cómo estos dos sujetos, provistos de armas de fuego, ingresan al local. Uno de ellos encaminó a la trabajadora y logra reducirla, mientras que su compañero empieza a revisar los cajones en busca del motín, pero no lograron nada. Al verse frustrados, optaron por llevarse dos celulares de alta gama valorizados en 2.000 soles. Luego del asalto, se observa cómo la trabajadora salió tras ellos para pedir ayuda e intentar alcanzarlos, pero ambos huyeron con rumbo desconocido.